Le damos la bienvenida a un nuevo evento, aquí en lo que es el anfiteatro, lo que va quedando este anfiteatro histórico, ya que para el 2024-2025 se piensa en la remodelación. Y le damos la bienvenida a Camilo Gutiérrez y a Juan Francisco Saralegui, con esta magistral idea que tienen para darle vida al anfiteatro con algo de rock. Teniendo en cuenta también que aquí en el barrio hay varias bandas, no sé si siguen participando, no sé si hay algunas de ellas que participan aún, y entre ellos Santiago Correa, el Bigote Correa, que vive aquí abajo también, que tiene una banda. Así que, bueno, le damos la bienvenida al director de Juventud, Camilo Gutiérrez, ya lo dejo con ustedes en lo que es el evento. Buen día, buen día para todos. Ferrocarril, barrio de rock and roll, si los hay. Y bueno, el 28 estaremos conjuntamente con bandas locales, bandas jóvenes de aquí de Tacuarembó, haciendo una actividad de género rock and roll, en un anfiteatro con mucho pasado, con un buen presente y con un mejor futuro. Para cerrar el año, la dirección de Juventud, en conjunto con las bandas de Tacuarembó, organizaron esta actividad cultural para darle un cierre al 2023, y aprovechando que hay muchos visitantes en nuestra ciudad, mucha gente que por lo general está en la capital, estudiantes universitarios, etc., para que vengan a disfrutar de buena música aquí en el Centro Barrio número 1, mañana, jueves 28, a la noche. Así que le doy la palabra para Juan Francisco, para que en representación de las bandas también haga la invitación correspondiente. Esto va a ser el jueves 28, va a arrancar a las 21 horas, y vamos a contar con el show de la banda Mosedad, Manontropo, Inminente y Sono. Bueno, son cuatro bandas, y además vamos a tener la participación de Diego La Fama, que es un DJ de música electrónica acá, en esto que ya hemos hecho una vez, que es también tratar de fusionar otro género musical para poder abarcar más gente. Y bueno, va a ser un evento obviamente gratis, va a ser una despedida de año, tanto para el rock como tanto para las bandas que vamos a participar. Ya estuvimos haciendo un evento hace no mucho tiempo, y estuvo muy bueno, y bueno, ahora la posibilidad que tenemos acá, como siempre digo, bueno, la disponibilidad de Camilo, que está en su gestión con la dirección esta, que siempre estuvo al lado de las bandas para apoyar, para dar una mano, para que este tipo de eventos salgan, y el rock que estaba bastante abandonado, que vuelva a resurgir, como decía también Camilo, el ferrocarril, y sobre todo acá en el centro de barrio, son lugares donde siempre se respiró rock and roll, así que bueno, la invitación está hecha, un lugar mítico, un lugar que estamos muy contentos de poder utilizar, uno de los mejores anfiteatros al aire libre que hay, Acanta Cuarmo, no sé si no es el mejor. Así que bueno, la invitación está hecha, es entrada gratis, va a haber servicio de cantina, van a haber cuatro bandas muy prolijas, muy buenas, con mucho trabajo atrás, y eso es importante rescatarlo, que la gente que va a venir se va a encontrar con bandas serias, que vienen trabajando hace mucho tiempo en su musicalidad, y en su trajinar, digamos, de lo que fueron sus vidas como bandas desde que arrancaron, así que bueno, la invitación nuevamente, hacerla, esperarlos, para festejar en un ambiente de alegría, como es siempre, de fin de año, y esta semana última, que bueno, uno trata de repasar todo lo que se hizo en el año, y es una gran manera de terminar este año con shows realmente que van a estar muy buenos.